En México, las mujeres deciden postergar cada vez más el embarazo debido a sus estilos de vida, como el desarrollo personal y profesional, afirmaron especialistas en reproducción asistida. Al participar en el programa en el Círculo de Justicia TV, los expertos indicaron que la edad de la mujer es una cuestión primordial para el tema de la concepción. Partiendo entonces del hecho de que la fertilidad disminuye con el paso de los años y cada vez tenemos la gente que va retrasando más y más y más su fertilidad, esa es la razón de que tengamos cada vez más infertilidad y más parejas buscando técnicas de reproducción asistida. Los expertos en técnicas de reproducción advirtieron que diversos factores impactan las posibilidades de fertilidad, tanto en hombres como en mujeres, desde el medio ambiente, la alimentación y enfermedades. Nosotros somos población mexicana, población de riesgo, sobre todo para algunas situaciones o padecimientos como sobrepeso, obesidad, que directamente están relacionadas con nuestra forma de vida. Señalaron que las probabilidades de éxito para tener un hijo vivo por reproducción asistida oscila entre 30 y 40 por ciento. Poder Informativo, Oscar González.